Buenas noches amigos, les invito a firmar los pedidos de ciclovías para Santa Cruz. Estamos en el stand de SportsZone, nos ha cedido cordialmente, les muestro el banner y les muestro el libro. Están firmando como ven en este preciso momento y los invito a todos, vamos a estar hasta el domingo en este stand para la firma de ciclovías. Y bueno, después de esto les invito también al Museo Guaraní, que queda ubicado atrás del Zoológico Municipal. Los libros se van a encontrar ahí todo un mes a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ustedes encuentran el libro para que puedan firmar, nos ayuden a hacer realidad esta ciclovía, las ciclorutas, las cicloesendas, todo. ¿Por qué? Porque Santa Cruz lo demanda, ¿no? Nos estamos convirtiendo en una metrópolis y nos sentimos en la necesidad de contar con todo. Entonces, por favor amigos, los invito a todos a pasar por el Museo Guaraní o por el stand de SportsZone.